Bueno, es muy importante todo esto. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Qué de la vida es Henry Falcón? Henry Falcón. Él dice que va a ser presidente de la república. Para dejar Venezuela tan bonita como dejó el estado Lara. ¿Qué dicen los larense? No, 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 no. Ya sabemos la verdad. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Yo quiero, además de este comentario y lo que es la opinión de ustedes, quiero aprovechar también el momento desde el estado Lara para condenar la agresión que fue objeto ayer la caravana del candidato Henry Falcón. Yo desde que me enteré ordené una investigación. Puedo decir que hay 17 detenidos y van a ser castigados con la cárcel todos los que se atrevieron a agredir verbal y físicamente la caravana del candidato presidencial Henry Falcón. Yo llamo al pueblo de Venezuela, a la paz, a hacer una campaña electoral de alegría, de baile, de música, de ideas, pedagógica, en paz. Si ustedes ven cualquier candidato presidencial, salúdenlo de mi parte. Nosotros sabemos quién va a ser electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y debemos garantizar en paz. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! No digo más. ¡Estamos listos! Pero sí quiero ser muy enfático. ¡Estamos listos! Compañeros, a los líderes, a las lideresas. Dicen que fue un colectivo. No, señores. Colectivo, ¿no? ¡Eran y con la gente! ¡Con la fuerza de clave! ¡Maduro, presidente! ¡Nada! ¡Eran y con la gente! ¡Con la fuerza de clave! Mira cómo inventan consignas, ¿vale? Jorge Rodríguez. Ellos te pueden ayudar en los eslogans de campaña. Pueden asesorar a Jorge Rodríguez, ¿verdad? ¡Eran y con la fuerza de clave! ¡Uve, suve, suve! ¡Atención! ¡Eran y con la fuerza de clave! ¡Uve, suve, suve! ¡Atención! Bueno, y quiero completar el comentario, muy importante. Porque si alguien se dice chavista o miembro de un colectivo y hace lo que hizo este grupo ayer en Catia, en Caracas, no es chavista ni miembro de colectivo. En todo caso, lo que puede ser es un infiltrado a sueldo de la derecha. Los chavistas somos gente de paz. Y yo abogo por una campaña electoral de paz. Los responsables están presos y pido a la justicia el máximo castigo. No vamos a permitir ningún tipo de agresión. Campaña en paz, libertad. Que los candidatos vayan a donde quieran ir a exponer sus ideas. Al final, es el pueblo de Venezuela, el domingo 20 de mayo, quien va a tomar la decisión definitiva de quién gobierna la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!